Paul Virilio, el ocaso de la ciencia. Producto de la confusión fatal entre instrumento e investigación exploratoria, la ciencia moderna se ha convertido en tecnociencia. Paul Virilio. Parte fundamental del proyecto civilizatorio del mundo moderno ha radicado en el desarrollo de un conocimiento científico capaz de construir una visión clara del mundo de la naturaleza y de la condición de los seres humanos en su organización social y cultural. La ciencia como iluminación para guiar los proyectos humanos como soñaran los renacentistas. La ciencia como recurso para la producción de una morada digna para el hombre y de una sociedad como obra de arte. Pero en el devenir del mundo moderno, parte sustantiva de la potencia iluminadora y la autonomía de dicha ciencia se han minado hasta casi convertirse en herramienta de otros intereses. Son las necesidades técnicas las que orientan la producción científica de conocimientos. La ciencia producirá lo que la urgencia técnica requiere para resolver sus desafíos. Pérdida de la autonomía del conocimiento científico. La ciencia sometida a la técnica. ¿Y quién define qué técnica necesitamos los seres humanos? No los científicos ni los humanistas. Lo define el mercado, la rentabilidad, la ganancia. Lo definen las áreas prioritarias para la industria y los negocios. ¿Qué se investiga hoy en día? Lo que los mercados y las industrias requieren para su rentabilidad. Irak, 1991 Son solo algunas de las guerras en las que la industria bélica ha encontrado su mayor mercado. Físicos, matemáticos, ingenieros, biólogos, orientan sus investigaciones hacia la producción de armas de distinta índole, desde las convencionales, que pueden incluir rifles, metralletas, granadas de fragmentación, hasta las armas químicas, biológicas y nucleares. Mientras que en la década de los años setenta, en Estados Unidos se producía el primer microprocesador, la primera calculadora de bolsillo, el Laboratorio Espacial Orbital Skylab, la fibra óptica Bell, Estados Unidos bombardeaba Vietnam con Napalm, ocasionando la muerte de cientos de personas a causa de las quemaduras, así como malformaciones y cáncer. También destruyó el Delta Mekong, el mayor manglar del mundo, erosionándolo e intoxicándolo, deshaciendo así su diversidad genética original. La ciencia es la verdad. La ciencia es el camino. La ciencia nos salvará. La ciencia es la verdad. La ciencia es el camino. Cuando en 2004 las olas del tsunami alcanzaron las costas de Somalia, cientos de barriles fueron expulsados por el mar, llevándolos hasta las playas y descubriendo sus contenidos, entre los cuales se encontraban desechos tóxicos como uranio, mercurio, despojos industriales, desechos de hospital, sustancias químicas y basura nuclear. Al poco tiempo, las personas cercanas a la zona presentaron infecciones en vías respiratorias, hemorragias intestinales, reacciones en la piel y más de 30 muertes repentinas. Al paso del tiempo, vinieron nacimientos con malformaciones y enfermedades diversas. El tsunami mostró al mundo que las aguas de Somalia se han estado usando como basureros nucleares desde la década de los 90. Otros países, como Costa de Marfil, Nigeria y Congo, se encuentran en las mismas circunstancias. Las dueñas de dichos vertederos son corporaciones europeas y asiáticas, que también están destruyendo el océano. En 2001, llegaron a África 600 toneladas de desechos tóxicos, convirtiendo al continente en el basurero nuclear de los países ricos. La tecnociencia no solo es sus productos, sino también sus desechos y accidentes. Producto de la confusión fatal entre instrumento e investigación exploratoria, la ciencia moderna se ha convertido en tecnociencia. Paul Virilio ¡Gracias! ¡Gracias!